¡Ajajajajaj! Si te malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras ese amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo No sé que nunca tu quieras capaz de ser Que haz tu cariño llegué en el siguiente lugar No me despecié como es mi culpa de tu alma Porque tú eres de confianza porque me temer ¡Fuuh! 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 ¡Bien facturado, hermano! ¡Fuuh! ¿No lo canta? ¿Qué te da esto? Y tal vez mañana me despiertes solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú Tal vez gracias y yo soy feliz Consciente estoy de un amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecias Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería corazón Que yo en tu lugar si te amaría ¡Oh! ¡Oh!